Pasión del vuelo es lo que sienten estos pilotos al echar la vela al aire. Paisajes del litoral central pueden ser apreciados de esta forma, con una vista privilegiada y en completa libertad. Mira, en este deporte hay para todo. O sea, tenéis los viejos que son más extremos, podían hacer un vuelo más agresivo, digamos, más lalo, más ese tipo de vuelos. Y simplemente gente que quiere pasear y disfrutarlo, puede pasear tranquilamente. Uno ubica cierto lugar adecuado para el tipo de vuelo que quiere hacer y el equipamiento adecuado. Así que puede volar gente muy niño, desde muy niño hasta gente muy adulta, sin ningún problema. Un paramotor es casi una avioneta unipersonal. Pesa cerca de 25 kilos, cuenta con paracaídas, salvavidas y alimento de rápida absorción en caso de una caída al mar. Deben cumplir con protocolos de seguridad, como también con la licencia de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. En las escuelas normalmente emiten un certificado una vez el alumno aprueba, ¿cierto? Y con eso, más un examen teórico que rinden la misma institución, obtienen su credencial de piloto. Este deporte aventura cada año cobra más adeptos, por lo que ha sido regularizado cada vez y con mayor rigurosidad. Tal así, que cada instructor, además de su licencia, debe estar certificado por el Servicio Nacional de Turismo, a fin de dar respaldo a su actividad, como también a los principiantes.